Se puede coincidir en la agenda política, PAN y PEM. Villahermosa, Tabasco, 4 de octubre de 2012. Los dirigentes estatales del PAN, Jorge Ábalos y del PEM, Patricio Bosch, sostuvieron una reunión. En busca de los temas de la agenda política en los que se pueda coincidir, los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón y del Partido Verde Ecologista de México, PEM, Patricio Bosch Hernández, sostuvieron una reunión en el marco del diálogo y la civilidad política. Nos reunimos este día para tener una buena relación y comunicación entre partidos, con la firme intención que podamos dialogar en un buen ánimo, cada quien desde su trinchera, defendiendo nuestras posturas, pero privilegiando el interés de la sociedad, comentó Ábalos Ramón. Señalo que si entre las dirigencias estatales existe diálogo y entendimiento, se puede llegar a la construcción de acuerdos y recordó que, como lo ha hecho en otras ocasiones con los líderes de otros partidos políticos, en esta ocasión estamos reuniéndonos con el PEM, es únicamente un tema de acercamiento y tratar temas en los que podemos coincidir dentro de la política. Hemos coincidido con otros partidos el tema de la transparencia y rendición de cuentas y en este caso platicaremos con Patricio Bosch en qué temas podemos coincidir. Ante la polémica de la negativa de los legisladores federales del PRI de no aprobar la elección de los dirigentes en los sindicatos, señaló que en esa parte de la reforma laboral el PRI no se quiso meter porque afecta a la cúpula sindical de líderes como Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo entre otros, son los que han metido mano y han defendido esa parte porque no conviene a sus intereses. Precisó que estas cúpulas sindicales son quienes han empujado a través del PRI para que no haya modificaciones a esos artículos que para ellos son de gran beneficio y para el trabajador es perjudicial. Comentó que lo que busca el PAN es que esos puntos se reformen que la renovación de una dirigencia sindical se dé a través del voto universal, es decir como sucede en una elección electoral donde se da el voto libre y secreto, además de negarse también a la transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos. Para finalizar, consideró que esta reforma laboral pudo haber salido avante si una de las salas del PRD no se hubiese salido del Congreso Federal. Gracias. 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 Gracias.